a ah 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 i ah Pero mi papá es que yo soy tuviérante. Gracias. ¿Y vos preguntes? ¿Y me pregunta? ¿Y me preguntan? ¿Quién es quien es de aquí? ¿Quién es de aquí? Podemos, se le va a alguien pero no. ¿Qué haces ahora? Si aprendes. Si aprendes, ¿verdad? No te vas a enseñar. No eres un día a día, no eres con voz. No es un día a día, no eres un día a día. ¿Qué piensas siempre hasta que piensas? ¿Pensas, te cuesta? ¿Pensas sólo al día? ¿Pensas por? ¿Pensas por estar aquí? Sí, traspalé, traspalé. ¿Pensas por la segunda pregunta? ¿Mierde? ¿Al día? ¿Qué es lo que te parece? ¿¡¡Chiste te gustó? No, tu te as des sombras, distance. ¿Cuál es tu, tú? No, no te gustó, no te gustó, te gustó. ¿Cuál es tu, tú tú? ¿Cuál es tu, tú? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu, tú? la lente y como si cotola y no se me c'est la fin de la descripción fia les mails a la página de la pérdida y le pérdida y le pérdida ¿Has visto? ¡Presiento! ¡Presiento! ¡Has visto! ¡Presiento! 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 ¡Qué es eso! ¡Presiento! ¡Presiento! ¿Qué es lo que me prensa a? ¡En todo caso, me prensa a ti! Me prensa a ti! ¿Y a quién te vas a ir? ¡Me prensa a ti! ¡Oh! ¡Bien, ya se va a ir! ¡Oh! Por lo que llame la niña. ¿Querines de Diego? ¿Puedes el cine? ¿Se es la gente? ¿No? No, no. Puedes no ir. López de la gente. Quiero que no irte la gente. ¿Miricidades? ¿Miricidades la gente? ¡Hasta te dejar! ¡Hasta te dejar de reclinar! ¡Hasta te dejar de reclinar! ¡Y si nos vemos aquí! ¡Y si nos vemos en la foto! ¡Como tu as pedido! ¡Si! ¡Mestem! ¡Hasta la foto! ¡Hasta la値! ¡Y si me pote a desfile! ¡Des jours! ¡San le moque! ¿Quieres? ¿Era que te sientes en el cuadro? No, ¿es que te sientes? No te sientes en el cuadro. ¿Qué te sientes en el cuadro? ¿De qué se senta? ¿De qué te sentes? ¿En el cuadro? ¿En el cuadro? ¿En el cuadro? ¿En el cuadro? ¿Cuál es el 8, 22, 22? Desplacé! Desplacé! Si tu le leves la jambe, ¿no? ¿Puede que se vola la jambe? Si tu leves la jambe, ¿no? Si tu leves la jambe, tu leves la jambe. Si tu leves la jambe, tu leves la jambe. 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 Tu es la jambe. Tu leves la jambe. Tu leves la jambe. Tu leves la jambe. Tu leves la jambe. Tu et no t'es. Es un club moral en shuts. Seulerяют nomine con lives, kell 건데ys ». Tu es en 무엇ur du club dans tout ce club. Tu es en profes zul. Tu n'es la jambe. Tu les es en profes solemnales. Tu vives la jambe. Curtay pc. Toute révicuation. estábamos arrasando a estructurado sí no todo atendiste élfó o tú atlambiente si te apete elasi a mi instruelé se puede el sí le lo no a arantar no a otro el Y el mismo tiempo. Un poco de 4G de siglo. ¿Pero decirlo? ¿Pero decirlo? ¿Pero decirlo? No, no, no. ¿Pero decirlo? Imagina bien. Leito para el iPhone. ¿Una iPhone? Si te nos ofres. No, no no. No importa, me gustaría tener que tener que tener en cuenta. Pero imagínense, yo tengo que tener un iPhone y luego me dijeron que me gustó. Si te dijeron, que te dijeron que te dijeron que te dijeron que te dijeron. No, no te dijeron que te dijeron. No, yo. Pero no, yo me dijeron que te 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 dijeron. Y nos vemos más grandes. ¿Entendemos eso? Yo yo le dijeron que te dijeron. No, no te olvides. No te olvides, no te olvides. ¿Qué te olvides? Porque nos nos hanes eliminen en el misión. ¡Francación, guardeos! ¿Quién te habrá? Les voles a todo el gallo. La mafia ok, es muy fácil. El tréceps tiene que ser fácil. Y a tuyos que te pierdas. Eso es! Si no vamos a bloquear. ¿Qué pienso? Pero también tenemos muchos jugadores. ¿Y cómo? Te dan un tarje para un menzero. Con tu enveves tu? ¿Qué es esto? ¿Tú en qué nombran? ¿Se nota? Es un telecomunicante. ¿Como? ¿Que vuela? No, yo no pude y le arrastras de su señoras. Si te ocupas, se dice que tu ocupas. ¿Te ocupas? ¿Estas la p吗? ¿Te ocupas donde iba y tu el mismo? ¿Cómo te ocupas? ¿Bien? ¿Cuál es el más de la cera? ¿No hay 10? ¿No hay 200 que hay 200? ¿No hay 100 que hay Instead? Ya tenemos. Tengo tuple. Tengo tuple en tuple. ¿Has tu le la, tuple? ¿Cuántas de los dos? ¿Puedes dejar que los 50 mil dólares? ¿Cantarles de los 50 mil dólares? ¿Cuántas de los 500 dólares? Estas 50 mil dólares en losamericanos para el payo. Quietos de 50 dólares. Ustedes cần importar la dosa, porque la dosa se compra. El avance con la dosa. Ustedes necesitan la dosa. Ustedes están en casa. Le desafío de nosotros. No te ve. No no importa si les reglas o el partido del salón. ¿Délu 놔 el otro lado? Tino. Si es así. Pero en el lado del lado, ambos se separan. No te tienen un cac. Aquí tienes la misma, mejor estar aquí, enseñ teaspoon, delivering cuentas a partir de la primera, cuando se que yaake firmes son tuy winners en la segunda? No te quedas aquí un poco más así Loök Online? Ya te entren y chاسpe en las redes sociales Como te prensa? Márcita que seque tu manos ahora mismo la familia. ¿Vas igual que tú? 공ali solo, una Vicuela J-an hecho así, está en esas bodas luego Yo estoy aquí también,烤es 一 veces más ósea No quiero decir así, tú no t Sin nada, tú? No estamos más de nic Slopp ¿Te sino? ¿Que te cuida? No te cuida y tuve. ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? ¡Nos posé! ¿Quién te cuida? ¿Base te cuida? ¿Esta? ¿He en el carnaje aquí tuve. ¿Juene? ¿Quién nos caras? ¿Quién nos caras? ¿Quién nos caras? Aquí no creo que. Se te canta lo que nos estás hablando. Estas que te 하겠습니다. Pues mira, te voy a bajar el fuego. Yo, yo lo soy James. Yo, me he decidido. En esta semana, yo no quiero. Si bien, cuando me toca, no me tocó que me quiera. Yo, tu lo que vas a lleno. Me gusta, tú eres un dinosaurio. Siempre es como si te quites mi amiga. Tienes que hacer eso. No, no tengo la plata. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo hacer algo? Ya, me cambió. Me voy a hablar. Me voy a hablar. ¿Qué es lo que se hace? Me sentí muy bien de estar en Toronto. ¿Crees que lo que te da? ¡Adicien! ¿Este hay un buen amigo? 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 ¿Este hay un amigo? Vamos a hacer un vacante. Vamos a hacer un volante como el cabello. Y a buscar un cabello. Es una buena cabeza. No, no te pierdas. ¿Qué es la cabeza? No, no te pierdas. No, no te pierdas. No, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Daddy, no te pierdas en la zona. ¿P.' No, 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 no. No el problema, no me importa. Que le veneza es mi casa. El que es que yo puedo hacer es que yo. ¡Arriba a la puerta! ¡Arriba a la puerta! ¡Vamos a la puerta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 hemos puesto un po ejemplo Es pues en este lugar Y se vemos como esta No a el哦 Vamos porque vamos en el espacio ¡Eremos! ¡Te peces de esto! ¡Eremos! ¡Hanelémos! ¡Eremos! ¡Eremos! Ya la vida Este es todo bien ¡Entendémos! ¡Eremos! ¡Evemos! ¡Eremos! Cállentémos! Cállentémos! ¡Eremos! You really had it? Ya te perdiste La te perdiste Can people you even say? No you don't care Me alegria Si school, delías salientes Puse всей this Puse, mon reputation That's why people like it Me alegria Sí Yo, ya no tienes tiempo para que te quede. ¿Esta de la mujer? Sí, sí, sí. ¿Se puede tener que estar aquí en la que te quede? ¿Quién le hace? ¿Te lo tienes? ¿Se acuerdan? Cómo no lo evangelizamos para que no lo se quede. No hay que cambiar el Señor. ¿Pero que es todo lo que quiero decir? Sí, mi visa, mi mamá. Jesús, ¿qué es eso? Si te gustó, no te gustó. Si te gustó, no te gustó. Si te gustó el símbolo, ¿quién te gustó? ¿Quién te gustó? wenn tú te gustó mi divín. Sí, ¿verdad? Déjame, déjame pizarre mi divín. Esos son seis meses olympiques. Sí, ¡qué te gustó mi divín! ¡Sólo, no! ¡No, te gustó mi divín! ¡No te gustó mi divín! ¡No te gustó mi divín! ¡No te gustó mi divín! ¡Oh, ¡no! ¡No es! ¡Sé thể de la barba! ¡Suscríbete!